Supuestamente Daniela Arangui estaría recibiendo un sueldo mensual superior al sueldo que recibiría Daniela Campos. Y eso también le habría molestado a Daniela Campos, quien lleva mucho más tiempo en el programa y siente que es un tanto injusto. Es lo que insisto, lo que apareció en el reporteo de los colegas en otros medios. Pero, amigo, yo también leí el reporteo de los otros colegas, pero a mí me parece raro porque también han aparecido sueldos insólitos. Aquí a Raquel Alcantoño se le pagaban como 20 millones de pesos. Ganaba más que el dueño del canal. Ganaba más que el dueño del canal. Y aún así se fue. Y aún así se fue. Y aún así se fue. Pero convengamos que, no sé si en este caso, pero... Ese canal, te digo el tiro, que no tiene un billete tan grande como para ese programa. No, pero si no estamos diciendo... Se lo lleva todo, tal cual se lleva todo el billete en Chalamaldonado y la... A mí me ofrecieron dos completos y una Fanta. Yo también entiendo que por dos completos están trabajando casi todo. Pero mira, pongámosle números. ¡Ay, qué pobreza! Se hablaba de cuatro millones de pesos. Yo creo que contó. Se hablaba de cuatro millones de pesos y se especulaba de que el sueldo que recibiría Daniela Campos sería más o menos de un millón y medio al mes. Y que Daniela recibiría supuestamente cuatro. Esos eran los números que se manejaban. Ahora, independiente si estamos hablando de cuatro millones o un millón quinientos cincuenta mil pesos, tiene un agregado que el hecho de que tu rival o tu enemiga gane igual un poquito más que tú. Sí. ¡Oh, yo te pica! ¡Qué natural! No, no, no. Es una cosa que gane un poquito más. Pero si me estás diciendo que es casi el doble o el triple... Es que yo no sé. Ahí no... Mira, Pablito, por favor. Es que sabes que, Pablito, vas a tener que bajar la mano. Sí. Ojalá lo tuyo sea más bueno que lo mío. Ahí te voy a dejar. Es que sabes que cada uno tiene que preocuparse de su bolsillo. Sí. Estas bobadas y estas cosas que hacen para vender humo, la verdad que ya la gente ni se las compra. Sí. Entonces, ¿por qué no se preocupan mejor de ganar el sueldo que negociaron sea bueno? Porque si lo aceptaste, me imagino que te servía. Y se dejan de tonteras. Porque la verdad que ya están todas viejas y peludas como para andar con estas cosas. De que, ay, los ochenta palos de no sé quién, los sesenta, los cuarenta, los veinte, los cuatro, los dos, el palo. No, pero peludas no, amigas. Jamás siguen yendo a toda la galería de imperio. Se sacan todos los pelos con cera. Te lo juro. Y es así, pero pelados con brazos, pierna completa, viejo, bigote, todo, ceja. Dicen que ya en el Eurocentro es más barato. Sí. En el Eurocentro está más barato la bebida. Es que hay promos. Oye, los pelos les palco a todos. El otro día vieron al mano ahí en el Eurocentro. Sí, martes y miércoles, cincuenta por ciento. Pablo, voy al tiro contigo solo para complementar un poco el punto de Claudia. Es que cuando negocian contigo, yo te encuentro toda la razón, pero cuando negocian contigo y te lloran la cartilla. El bozo. Y te lloran la cartilla y te dicen qué es lo que tienen. Y una teleserie mexicana que olvídate que te querían, al revés, les terminé diciendo, bueno, yo puedo dejar una platita aquí y contarte que me conjaten. Marito, Marito. Y después tú te das cuenta que plata para unas personas hay y para otras no, es donde te puede generar un conflicto. Lo que pasa, lo que pasa es que yo se lo voy a decir así y a mí me van a disculpar, pero todos los jefes nuestros son unos mentirositos. Claudia, le quiero que me hagan el bigote de mi lado. Las palabras expresadas aquí. Este es el minuto donde yo para me hagan el bigote. Este es el minuto donde yo para me hagan el bigote. No van a ganar el bigote a las dos. Peinarme. Oye, no, señora. Va a aparecer al tiro nuestro jefe, te digo al tiro, Rodrigo, cuando empiezan a maquear estas cremas, baja la pelumbre. Yo le voy a decir, señora, son los que les gusta más meter la cizaña. Les encanta y empiezan a generar rumores. Mira, ya viene. Ah, no, no es. No. ¿Qué andas haciendo tú ahí? No, pero es verdad. Ellos mismos empiezan a correr el rumor. No porque el Mario Velasco llegó por cuatro. No porque la Adriana gana cinco. ¿Cómo gana la Adriana más que el Mario? Y empiezan todas esas cosas tonteras, tonteras. La verdad que no tienen nada, no tiene sentido. Pero esos jefes son los peores. Pablo Candia que está levantando la mano. Hace una hora. Partimoniosamente, esperando su turno. Me imagino. Va a pedir aumento. Que es para soltar una bomba. No, está elongando. Así es. Porque aquí escuchamos un oído de la Dani Aránguiz. Una respuesta también de la Dani Campos. Muy condescendientes. Muy de buena familia. Que la Dani Campos está súper ocupada en sus cosas. Que la Dani Aránguiz va a llegar de buena fe. La mejor armonía para el programa. Pero yo también. Hablé con Daniela Campos. Antes de las 10 o después de las 10. ¿Habías desayunado o todavía no habías desayunado? No, no te voy a dejar a Cris. Pero cómo, Pablito. Esta es Daniela Campos. Y la verdad. Reloquer. Es que este audio va a dejar las codas. Ah, no. ¿Cómo? Perdón, no es un audio. Es un mensaje de texto que acabo de enviar al Switch. Y va a dejar las codas. Ay, un SMS. Lo voy a pasar a leer inmediatamente. Espérate, pero espérate. Quiero saber el tiro. ¿Hay autorización para mostrar este audio? ¿O tú vas a cometer una infidencia? ¿O te lo robó el director del programa? No. ¿Te lo robó el director? Hay autorización. Daniela Campos me autoriza a que yo lea el texto que me dejó para Daniela Aránguiz. Ah. Voy para allá. Mira, dice lo siguiente. Daniela Campos, exclusivo para Zona de Estrellas. La verdad de las cosas es que yo estoy trabajando para el programa igual. Y no sabía que tenía que darle explicaciones a alguno de mis compañeros sobre en qué estoy. Pero yo creo, Pablo, que Daniela Aránguiz, para estar sentada en el programa, tiene que hacer algo más que pelearse conmigo. Entonces, va a tener que demostrar que está ahí por algo más que sea pelearse conmigo. Que esté yo o no, no debería hacer preocupación de ella. Debería hacer preocupación para ella su trabajo. O sea, me están diciendo que Daniela Campos piensa que Daniela Aránguiz es solamente una cara bonita y ni siquiera tan cara de juezca, como ha dicho en el... No, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Esta respuesta es tan, es tan, es tan, es tan, es tan perfecta que yo creo que la escribió con el chat... No puede ser que sea tan seca la Daniela Campos en responder, che. Hay algo que me... Tengo que hacer una pregunta. Pero espérate, en relación primero para que no estemos pasar el mensaje. No, dale con el mensaje. El mensaje... Igual me asalta una duda. Porque Daniela Campos dice como que la Daniela Aránguiz estaba pidiendo las explicaciones de por qué ella no había ido. O sea, yo lo que entiendo y lo que me dio a entender a mí es que hablan general con respecto al principio. Como que por qué tiene que dar explicaciones si va a estar o no va a estar dentro del programa cuando Daniela Campos... No, ella dice textual que no sabía que tenía que darle explicaciones a sus compañeros de por qué ella no va en relación a Aránguiz. ¿A sus compañeros dice? ¿No dice algo así? A algunos. A algunos de mis compañeros sobre en qué estoy. ¿Quién de sus compañeros le está pidiendo explicaciones? La Ceci. Anda a saber tu po. La Ceci es tu jefe. 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 Ya, pero para qué no nos hagamos los larries. Maragoría. Obviamente Daniela Campos se refiere a Daniela Aránguiz. Y yo hablé con la Daniela Aránguiz y la verdad es que la Aránguiz a mí me dijo, mira, yo no tengo idea por qué la Daniela Campos no está acá. O sea, lo juro que me dijo eso. No tengo idea. Yo estoy esperando también encontrarme con ella. Si esto va a pasar hoy día, mañana ha pasado. O tarde o tarde o tarde no va a ocurrir. Pero ella nunca, Daniela Campos, Daniela Aránguiz me dijo como, ojalá que ella se digna a dar explicación. Jamás me dijo eso. No, pero sí, ya deja pasar una base ayer con un audio que le manda Sergio Rojas, el programa que te lo digo, donde le dice que está contenta, que qué sé yo. Y a propósito de que no fue Daniela Campos, le dice que le dio miedo. Y ahí ya inmediatamente te deja tirarte la cosa. Yo creo que, Marito, lo importante de este mensaje que nos deja es que finalmente, de cierta forma, Daniela Campos está ninguneando el trabajo o lo que es la de la Aránguiz para poder estar sentada ahí. O sea, ya dice textual, ojalá, o sea, para estar sentada aquí, ojalá sea por algo más que pelearse conmigo y demuestre que se ganó este puesto. Bueno, Pablo, que ya lo dijo previamente en aquel episodio del programa, que hacíamos alusionantes, cuando precisamente al contacto de Cecilia, ella responde de igual forma. Claro. Entonces yo creo que aquí, o sea, el día que se junten, una de dos, o paz y amistad, o esto de verdad va a ser del terror.